Música Muy buenas amigos, esta semana tenemos en el canal una cámara analógica de 35mm japonesa Esta semana con nosotros la Nikon F50 Vamos a verla Música Si amigos, la Nikon F50 o Nikon N50 como se conocía en América Es una cámara analógica de 35mm fabricada en Japón allá por el año 1994 Que luego fue reemplazada en el año 1998 por la Nikon F60 La cual ya le hicimos una review en el canal y dejo el link en la descripción Es una cámara muy completa, lo tiene casi todo Y digo casi todo porque le falta la posibilidad de hacer exposiciones múltiples No es algo que todo el mundo utiliza pero siempre es bueno tener esa opción Es una cámara que se siente pesada, tiene muy muy buena construcción Está hecha de policarbonato y metal Y se nota, pesa bastante Venían en dos colores Esta que es un color gris champán y también venían en color negro Luego sacaron una versión con fechador Aquí atrás venía un fechador que se le podía poner la fecha a la película Sus velocidades de obturación van desde 1 sobre 2000 hasta 30 segundos La ISO es configurable desde 6 hasta 6400 También cuenta con un lector de código de X de reconocimiento automático de película Funciona con una batería 2CR5 que entra en este compartimento Vamos a ver la batería, la 2CR5 es esta, la clásica que llevaban las cámaras de esa época Y entra en este compartimento de aquí También cuenta con un flash incorporado con un número de guía 13 Y una zapata con lectura TTL Su montura es la clásica de Nikon La que llevan todos los modelos F Es una cámara muy bonita, a mí me gusta mucho Ahora vamos a hacer un recorrido por todos sus botones y funciones Y vamos a ver qué podemos hacer con ella Vamos a verlo Bueno, vamos a hacer un recorrido por los botones y funciones que tiene nuestra Nikon F50 Acá tenemos el botón principal donde tenemos para encender la cámara Luego tenemos un botón donde podemos seleccionar modo avanzado o modo simple Si lo tenemos en modo simple y apretamos este botón de aquí Tenemos para elegir diferentes tipos de programas Tenemos el modo automático, tenemos el modo paisaje, el modo retrato y el modo macro Y con estos cuatro botones seleccionamos el modo que queremos utilizar Si queremos hacer una fotografía macro, le damos macro Si queremos hacer una fotografía de paisaje, elegimos paisaje Y así es como seleccionamos los diferentes modos automáticos Luego tenemos el botón de avanzado Que si ponemos en avanzado y seleccionamos el botón de menú Tenemos modo programa, modo prioridad velocidad de obturación Modo prioridad apertura de diafragma y el modo manual Y también lo seleccionamos de esta manera, modo programa aquí A su vez dentro del modo programa tenemos diferentes modos En el modo programa tenemos modo automático, modo paisaje, retrato Si apretamos esta flecha pasamos a ver más modos Macro, deportes, paisajes, nocturnas Y imágenes con movimiento Ahora si vamos a modo prioridad de la velocidad de obturación Podemos modificar las velocidades de obturación con estos dos botones Podemos subir las velocidades de obturación O bajarlas Y las aperturas de diafragma automáticamente se seleccionarán solas Aquí tenemos unas letras que parpadean que pone LO Que significa que hay baja luz Significa que tendríamos que activar el flash Luego si nos vamos a prioridad de apertura de diafragma Con estos dos botones modificaríamos las aperturas de diafragma Y la cámara automáticamente elegiría la velocidad de obturación Y luego tenemos el modo manual En el modo manual podemos modificar aquí las velocidades de obturación Con estos dos botones Y con estos dos botones subimos y bajamos las aperturas de diafragma Y así es como funcionaría el modo manual Aperturas de diafragma, velocidades de obturación Bueno, luego tenemos aquí el botón del temporizador Que si lo apretamos tenemos 10 segundos para hacer la fotografía Nos indica aquí con una pequeña luz cuando está por disparar Luego tenemos el disparador A mitad enfoca y hasta el fondo hace el disparo Una zapata de flash con función TTL Aquí tenemos un pequeño botoncito para desplegar el flash En la parte trasera tenemos un botón para bloquear la exposición El visor Aquí tenemos el botoncito para la apertura trasera Y poder cargar la película Tenemos un lector de código DX Cortinillas metálicas verticales Acá tenemos una pequeña ventanita para ver la película que tenemos cargada Aquí en la parte frontal tenemos Un botón para quitar el objetivo Tenemos un selector para foco manual o autoenfoque Y en la parte inferior por último tenemos Un botón para el rebobinado de la película Si queremos rebobinar el carrete a mitad de película Luego tenemos una rosca para trípode Y el compartimiento de las baterías Luego tenemos diferentes opciones Si ponemos en modo avanzado Y presionamos el botón dos veces Entramos a un submenú Donde tenemos el primer botón Donde podemos seleccionar Los diferentes tipos de disparo En el segundo botón tenemos los tipos de autoenfoque Que sería simple o continuo Y lo seleccionamos con estos botones Luego tenemos La selección de ISO Para forzar la ISO A la ISO que queramos ponerle Y luego tenemos La compensación de la exposición Donde podemos subir O bajar compensando la exposición Bueno, básicamente Eso es lo que tenemos en nuestra cámara Controles manuales Controles automáticos Modos de programa Muy completo Bueno, ya hemos visto Cómo funciona la cámara Qué hace cada uno de sus botones Ahora lo que queda es Poner un carrete Y salir a hacer fotos Vamos a probar esta maravillosa cámara ¡Gracias! 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 Bueno amigos Hasta aquí el video de esta semana Sobre nuestra Nikon F50 Espero que les haya gustado Que les haya sido de utilidad Si ha sido así Dale al like Dale al like Suscribirse al canal Desde ya, muchas gracias Y hasta siempre Gracias por ver el video Gracias por ver el video Gracias por ver el video